¿Cuál es la conexión entre la desnutrición y la pobreza? La conexión entre la desnutrición y la pobreza describe un vínculo comprobado, especialmente en los niveles de ingresos más bajos. Los países con los indicadores económicos más bajos reportan la tasa más alta de desnutrición, especialmente en los niños. Los niños suelen representar el futuro económico de un país, lo que impulsa los esfuerzos para abordar la desnutrición como una forma de promover el crecimiento económico y disminuir las tasas de pobreza. Los estudios muestran consecuencias directas e indirectas de la desnutrición y la pobreza. Un resultado directo de una mejor salud permite a las personas realizar trabajos físicos y ganar más. Estos trabajadores podrían volverse más productivos cuando se cumplan sus requisitos nutricionales, lo que conduce a salarios más altos y la capacidad de pagar la atención médica. La desnutrición en la niñez causa consecuencias de por vida porque afecta la inteligencia y la capacidad de aprendizaje de un niño. Las personas que sufren de desnutrición y pobreza generalmente abandonan la escuela temprano, reduciendo su capacidad para obtener empleos bien pagados como adultos. Los problemas de salud relacionados con estas condiciones, también se relacionan con el tiempo perdido en el trabajo o la escuela, lo que podría complicar aún más el ciclo. Las investigaciones muestran que la reducción de la pobreza por sí sola no siempre conduce a una población saludable, pero que abordar la desnutrición afecta los niveles de pobreza. En algunos países en desarrollo, la malnutrición representa un problema importante que obstaculiza el desarrollo económico. Representa más de la mitad de las muertes infantiles en algunas regiones, lo que reduce el número de futuros individuos sanos para ayudar al crecimiento económico. La desnutrición y la pobreza pasan de generación en generación en algunos países subdesarrollados y subdesarrollados. Las madres que carecen de acceso a los nutrientes adecuados producen descendientes malnutridos. Estos niños enfrentan mayores desafíos en su capacidad para aprender y prosperar, y se vuelven más susceptibles a las enfermedades. Su capacidad comprometida para desempeñarse física y mentalmente continúa el ciclo de la pobreza. Los científicos descubrieron que medir los niveles de malnutrición constituye un vínculo más equitativo con la pobreza que estudiar sólo la pobreza. El grado de malnutrición se aplica a todos los países, etnias y culturas, y puede medirse científicamente. Estos investigadores aprendieron que el uso de la pobreza como un indicador de malnutrición contiene demasiadas variables, lo que hace que los resultados no sean confiables. Algunos países abordan la falta de nutrientes en la dieta a través de suplementos dietéticos y alimentos fortificados. El suministro de ácido fólico a las mujeres embarazadas reduce el riesgo de defectos de nacimiento en sus hijos. El hierro aborda los niveles de energía más bajos causados por la anemia, lo que podría resultar en una menor productividad. Esta estrategia se considera una forma rentable de abordar la malnutrición y la pobreza en estas regiones. Gracias. Gracias.